Salve pues, en los temas de Nitos, de ese moro estoy Pura Library Music, y jales a mi compañero Desde moro he pasado entre las calles de San Bernardino No me gustaba la escuela y nunca a las clases yo entraba Nunca estuve en pandillas, pero conozco todos los barrios Trabajando en los chuecos, pero también en los derechos De todos modos hay que chicarle para sacar la familia del arte Nada es fácil en la vida, ya debes tenerlo muy claro Solamente hay una vida y hay que tenerlo en la mente Sin pensarlo muy duro, no me dejó, no me crearon así Se lo debo a mis padres por darme el apoyo Y los buenos consejos para salir adelante Me gusta ropa de marieca y las cadenas cortas y largas Le doy gracias a mis anjudas que cargo en mi cuello Sin olvidar a mi Diosito, sin olvidar a mi Diosito Que me he quitado buenos tiempos malos Me gusta la vida recia, pero me cuido con mi arma apajada A los que quieren ayuda y aquí estoy para dar tu mano Para lograr tus lucimientos, tienes que pasar desafíos Hay mucha vida en el mundo, por eso tengo pocos amigos La vida es muy corta, por eso no cargo de corres Yo ya me despido, escucharon un poco de mí La vida es muy corta, por eso no tengo que tenerlo en la mente